Hola a todos hijos del aberno y derivado, bienvenidos de nuevo a la zona retro y esta vez os traigo el juego de zombies, que en su momento en Estados Unidos su nombre original fue Zombies Ate My Neighbors, solo que en Europa y en Australia, además que fue donde se cambió el nombre, se cambió por temas de copyright. Este juego es del 93, si no me equivoco, y va de salvar de la mano de Konami, como habéis visto antes en la presentación, y este juego va de ir salvando a nuestros vecinos, algunos más odiados, otros no tantos, en el cual pues tenemos que salvar a nuestros vecinos en un apocalipsis zombie donde hay un montón de enemigos y es muy, pero como he entretenido, más divertido de todos son este tipo de armas, que son de la mar curiosa, de botellas, de pistolas de agua, como veis aquí, vamos a elegir a esta, como, yo que sé, latas de refresco, extintores, hay un montón de armas, todas son muy curiosas. ¿Qué cosa tiene también este juego? Bueno, que además de eso, es muy, muy largo, he llegado a jugar hasta 100 niveles, solo que bueno, ya he jugado hace bastante tiempo, hay que decirlo. Como veis, muy ruedito, vamos a ir salvando aquí gente, vamos a ir a la profesorilla, me llevo esta llave, me de salvo a este, me de salvo a este, a este también, a ver si conseguimos un bazooka o una poción de monstruo, porque me interesa entrar en las casas. Me interesa entrar en la parte de sal de hierbas, pues ahí, a ver si hay suerte. Por cierto, si vais a la derecha del radar, nos indica dónde están nuestros vecinos, incluyendo perros, y además nos indica cuántos quedan, en este caso solo queda uno que está a salvo, así que podemos ir a gomear por ahí, que eso es lo que mola, ir a gomear. Vamos a matar este. Hay que decir que todo lo que cojáis, luego se mantiene para el siguiente mapa, por lo tanto es muy importante gomear, si podéis. El gumio es importante. ¿Dónde estamos la otra llave? Me suena mucho de esquivar y ir matando bichos. También nos podemos tirar al agua, pero no voy a tirarme ahora. Vamos a subir arriba a las casas, porque las casas que están con la puerta cerrada solo se pueden entrar con una llave, obvio. Creo que no es necesario decirlo, pero por si acaso. Es que nada, porque tenemos amores, ahora que tengo tres armas. Nah, no hay suerte. Una lástima, porque es un mapa bonus. Es muy raro, porque tienes que tener mucha suerte y te tienen que salir las cosas que buscas. Nah, vamos a salvar el que queda. No hay bandera, no hay por abajo. Nos vemos aquí, nos metemos en el agua y ya está, salvó el hombre tiene que falta. En la primera fase los que están a salvo siempre son los que están en el agua o los que están en las colchonetas. El resto son los primeros que hay que salvar siempre. Bueno, depende. Los primeros que siempre hay que salvar son los turistas, porque los turistas se cometen en el humo. Es muy interesante. Si salvas a todas las víctimas, le dan un pequeño bonus. Como veis, hay tres vidas. Hay más, menos vidas, dependiendo de la punción que tengas. Anochecer de los muertos. Esto es lo que yo estaba buscando. Un bazooka. Es un arma muy poderosa, pero que sirve además para poder atravesar paredes. En algunas partes. Como veis, también está anocheciendo. Creo que en esta fase no hay turistas, lo cual es bueno. Creo que solo hay zombies. Vamos a salvar a este también épicamente. Vamos a salvar a... Ah, voy por aquí. Voy por aquí. Vamos a salvar a este también épicamente. Vamos a salvar a este también épicamente. Vamos a salvar a este bebé. Vamos a dominar. Esta es la poción de monstruo. En cual se puede elegir ahí. Como veis. Poción de monstruo. Eso creo que era un arma, ¿verdad? Sí, esta es la cruz. Con la cual hacemos una especie de aura alrededor de nosotros. Para protegernos y de paso a la llave. Con pistola no hemos podado lo suficiente. No sé cuánto más pan voy a ganar. Posiblemente dos o tres. Depende. A lo mejor lo grabo cuatro. ¿Quién sabe? Quiero eso. ¡Gumio! Vale tú. Bueno, luego. El Gumio va después. Por supuesto, podemos elegir cuándo. No tenemos que entrar. Es decir, Gumio. Hacer una munición. Al final siempre acabas hablando de la munición. De algunas cosas. Hacer aquí oro. Estos son puntos directamente. Vamos a ver aquí. Mira, aquí voy a probar el mazoca. ¿Veis? Y esa es una poción random. Es decir, que te da un efecto random. ¿Cuál puede ser un efecto bueno? ¿O puede ser un efecto malo? ¿O cuál? Mola. Lo bueno que tiene este juego también es que en todas las veces que juegas siempre te dan objetos diferentes. Por ejemplo, aquí me han dado una... Uno de estos de payaso, creo. No sé. ¿Cuál es un muñeco señuelo? Con el cual le das y sueltas un muñeco y los enemigos van al muñeco. Entonces puedes aprovecharte para o esquivarlos o matarlos. Épicamente. Vamos a ver. La música me encanta. Es muy entretenido, ¿verdad? Se hace muy pesado luego cuando ya llevas 100 fases y tal. Pero bueno. Ahora estamos en el centro comercial, ¿verdad? Sí. Vamos a salvar gente. Wow. Es mucho de estrategia porque no siempre puedes salvar a unos. A lo mejor te tienes que centrar en salvar a unos, salvar a otros. Pero todo no centrarse en salvarlos. Es lo importante. No centrarse en los enemigos. Venga, como tengo llaves de sumo. Vamos a venir aquí a salvar a esta. Épicamente. Como veis, hay polos. Tomates. Sí, es útil a cualquier tipo de arma. Dependiendo del tipo de enemigo, a lo mejor sirven los tomates, sirven la pistola de agua. Pueden servir, yo no sé, el mazoca del extintor. Pero como están calentizados todos los enemigos, así, más característicos de los juegos, de las películas de terror, pues como matan al bicho en cuestión, es como normalmente hay que verlo. Que eso es lo más interesante. Vamos a ver prácticamente a esto. A ver si puedo pasar por aquí. A ver, no hay. Por aquí. Ahí. Con joystick es complicado. Y ya está. Vamos a por aquí a comiar un poco. Con cuidado, por supuesto. Me va a decir que me maten. No me lo haría. Aunque ya estoy un poco herido. Para matar a los cebollones, esto, a los enanos chukis, hay que utilizar eso. Y para el que le recuerde a la película, hay veces que se convierten en fuego. Un espíritu fogoso. Y claro. Y también. Venga, otra misión más, venga. Estamos on fire, venga. La verdad es que este juego lo he jugado mil veces, por lo menos. Miles de veces, cuando era pequeño. No me acuerdo. Está buenísimo. El Lambert Jack, el Gemmaid, el Gemmaid, que este ya parece un enemigo nuevo. Además, ya me voy poniendo el arma que necesito para este enemigo, que es el extintor. Ábreme, ábreme. Por no me hable, gracias a Dios. Sí, es el tío del hacha. Yo le llamo el tío del hacha. ¡Olé! Esto se llama esquivar y picante. La otra arma que suele funcionar bastante bien es el cojocan. Pero claro, eso tiene siempre poca munición y no me lo hace. ¡Hola! No, yo le quiero. A ver si me persigue. No, me persigue a mí. ¡Persigue a mí! ¡Persigue a mí, puto! ¡Cabrón! Es lo malo, que ellos son capaces de abrirte esto Y yo no puedo Ahí va, que se enfada Una mala raja Ese está seguro, así que ese no me preocupo por ahora A ver si me puedo abrir por aquí Ala, ala, estate quieto Creo que era por aquí Aquí, más abajo, derecha Hay más enemigos, hijos de puta Laja la raja Que por ahí abajo Luego por ahí Los laberintos, odio los laberintos No, 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 gracias Muy majo Alájate, que te emocionas Alájate, que te emocionas Vamos a pasar por aquí Espero no me lees que me abrieran aquí Así no No Hola, que tal Que tal la familia Ah Otro laberintos Alaja ¿Dónde es? ¿Sabéis qué? A tomar un poco Vamos, mira, ya me he abierto el camino Vale, ahora por el otro lado Uy, que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Ah, me quedan dos Que me faltan entonces Eso es trampa Le he dado Juro que le da Ah, 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 ah Señalo, señalo Ah, mira, por ahí Que arriba No hay más Pues eso Que me llevo Tengo que salvar el culo ese También puedo usar Las pociones Y demás Pero bueno Yo soy más de Ahorrar Siempre Ya lo sabéis Voy a ir ahí arriba Pero no sé cómo ir Mmm Ah, pero siempre podría Es un problema, eh Sé que el otro está a salvo El otro no me preocupo Pero eso sí que no está a salvo Gracias Hasta luego Eh Esos objetos No se pueden coger Las basuritas Ay, mierda Susto Más Ay, 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 señora El gumio Casi me mata el gumio Un poquito gumio Ay, 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 ay Eh, no, 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 eh Le he puesto un soñuelo, eso no vale Le he dado un soñuelo Vale, pero aquí no es Le he puesto un soñuelo Caga con tal Eso es porque no hay vida Caga con tal Labelitos, labelitos Bueno, al menos por... Bueno, sí, 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 mataron a la vieja Es verdad, iba a decir que por ahora No me habían matado a ninguno, pero sí Me han matado a uno, no sé ¡Hijos de fruta! ¡Ah, gracias! Muy majo tú, eh Ojo, hijo de puta Eh... A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Gumio, por favor? ¿Quiero gumio? ¿Hay gumio? No hay gumio Hay enemigos Pero gumio no hay Joder, se está liando parda tú Tú empiezas a salir el metro No hay culpa Vámonos Bebe Agarra una más Y ya Qué lástima No salve a la vieja Ah, bueno, sí Cada cinco fases Te dan un... Un password Porque antes obviamente No se podía grabar Así que solo te daban passwords Nivel cinco Y el nivel cinco es... Where kids on the block ¡Ah! Ya sé cuál es Ladros... ¿Cómo se dice? A los clones ¿Verdad? Hay clones Todas, todas, todas Mola Está mola un montón ¿Qué? Lo que más que yo tengo Porque los clones ¡Disparan! Ah, no, no Estos no son los que disparan La cosa que no dispara Son pesados Pero no disparan Coge gumio Amar gumio Hay gumio Me... Muere Muere Mala música Mola un montón Muy de película de miedo ¡Mum, pum, pum, pum! ¡Cumio! Ah, la caja de Pandora Cómo mola esa La caja de Pandora Lo que hace matar Todos los enemigos que veas Es una caja De un solo uso Adiós, gente Ah, bueno, vale Esto es la cosechadora Para pasar por aquí Son más pesados ¡Gumio! Llave para mí ¡Gumio! ¡Olé! Un botiquín Muy rico Eso es como si te hubieras rendido más El cual es Otra llave La que he perdido Pero Perfecto Vale Ahora quiero entrar en la casa esa Pero me voy a centrar Eso es lo cual le culo a la gente This is important No, 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 no Al niño no, 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 no Toques, eh Que te parto la cara Me cago en tal ¿Qué? ¿Ese entró dentro de la casa? ¡Olé! Arte Eso se llama arte También pueden lanzar platos Aquí se puede hacer de todo Más Llevo las llaves Más llave Más llave Se quitan llave por todas las chicas Están difíciles estos enemigos Que te has cuidado más o menos Están llave para mí ¡Llave! ¡Oh! ¿En serio? Iba a abrir Bueno Bueno, pues otra vez que nos salvo todos Que también vaya Militar más gilipollas Te quedas al lado de un trozo de piedra Que puedes saltar bichos ¿Qué tal? Que no me salve ¿Qué tal? ¡Gumia! ¡Ah! Me encantan las llaves Eh, vamos a salvar a la vieja Vale, ya está Ya se nos falta comiar Y irnos de aquí ¡Buenas! ¡Nueve que me he visto! Vamos a matar al viste pueste, un pancino. Y me voy a comiar aquí todo lo que pueda. Me curo, como si ha sido el majete. Me llevo esto. Me llevo esto. ¡Viva algo mío! Me llevo esto. Me llevo esto. ¡No sé por qué te ponen una puerta así! Tienes la entrada por aquí. No sé por vacilar. No sé nada. ¡Gomeo! 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 ¡Ah, puta mierda! ¡Gomeo! Vamos a ir por donde estaba llegando, ¿eh? ¿Ahora qué? ¡Muare! 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 Por cierto, esto también tiene sistema cooperativo. Lo cual mola bastante, ¿eh? Pero al final, pues no hubo cooperativo, jeje. ¡Vale! Y ya hemos terminado. Bueno, pues esto ha sido el vídeo de hoy de la zona retro. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, le podéis dar un like gratis y... ¡Agur! ¡Ah, no! ¡Agur! ¡No, coño! ¡Que os la pica un pollo! ¡Agur!